Nos encontramos en el CECITE Plantel Tepatitlán, estamos con el ingeniero Jairo Fernández para hablar exactamente de la entrega de reconocimientos que se realizó el día de hoy con esta destacada participación de los alumnos. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, bien, como bien lo mencionas, el día de hoy y como siempre es justo y necesario reconocer los logros de los triunfos de nuestra comunidad escolar. Y pues el día de hoy, insisto, estuvimos de manteles largos porque reconocimos el triunfo de nuestros estudiantes en el pasado Festival Nacional de Arte y Cultura, en donde nuestra escolta, gloriosa escolta, obtuvo un tercer lugar nacional. Segundo año consecutivo que CECITEJ Tepatitlán y representando a Jalisco obtiene un podio, un lugar en el podio a través de la escolta. Y bueno, también en el encuentro nacional deportivo celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por supuesto, primer lugar, segundo año consecutivo en donde Jalisco obtiene el primer lugar en el medallero nacional. Esto es histórico, Jalisco nunca había obtenido ni siquiera un primer lugar, ahora por segundo año primer lugar y gracias, gracias a la aportación del CECITEJ Tepatitlán. Y así como van a poder ver en las imágenes que los jóvenes muy entusiasmados el día de hoy, algunos entregando los trofeos y también esto lleva una preparación al lado de los académicos, en este caso los maestros también. Claro, por supuesto, yo siempre agradezco muchísimo a la parte académica, mis docentes que están frente a grupo porque también ellos nos ayudan, les ayudan para poder darles oportunidad en la entrega de trabajos, en salir a entrenar, en fin. Y desde luego a mis maestros que son los instructores de estos muchachos, siempre lo he dicho, el talento es de ellos, nosotros les damos el empujoncito, el acompañamiento, pero por supuesto es muy meritorio reconocer también a mi equipo de trabajo, a mis maestras, a mis maestros, desde luego a sus instructores que son los que están detrás de ellos y son los que me ayudan a que esto, junto con mis muchachos, se den, se den estos magníficos resultados. Y así como lo menciona, es de reconocer todo lo que realizan estos chicos, siempre destacando sus participaciones y CECITEC de Patitlán demostrando que tiene talento. Desde luego, CECITEC de Patitlán siempre, se los he dicho siempre, parte de la formación integral de nuestros jóvenes es, por supuesto, este tipo de resultados, es la formación integral y se los digo también siempre, somos un plantel con visión ganadora. Y trabajamos en un enfoque basado en procesos, pero orientado a resultados, no nada más es cumplir con el proceso y ya, no, hay que trabajar, pero dar resultados. Y aquí están los resultados el día de hoy y mi equipo de trabajo lo sabe, mis jóvenes lo saben y bueno, pues contentísimo y muy orgulloso de mis chicas y de mis chicos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.